¿Y todo? Esperen para que salga en el video que ya empezamos a grabar y ya luego se sirve el café hay café con leche de vacas de Pereira hay tinto aquí digo tinto pero en otras partes no puedo decir así porque no me entienden en España me sirven vino tráeme un tinto, me traen un vino hay aromática que tampoco puedo decir aromática este es el único país del mundo donde yo he visto que dicen aromática yo digo aromática y en otra parte no me entienden té, té de sabor, té de manzanilla, té de albahaca pero es té ¿Y aromática qué significa? Aromática, pues aquí porque es la única parte que le llaman así agua que tiene aroma se le siente el aroma pues pienso yo de resto no sé dónde sacarle el nombre Sí, verdad, sí y hace muchos años con tanto porque hay cosas en español que uno no entiende porque son así usted en español todo junto lo tiene que escribir separado todo junto en cambio usted separado lo tiene que escribir todo junto separado en español en español usted escribe mucho más rápido lento que rapidísimo escriba lento lento y escriba rapidísimo rapidísimo ¿cuál se demoró más? el rapidísimo el español es al revés la ortografía en español cambia de un día para otro ayer sin H y hoy cómo con H yo no sé los niños cómo aprenden español bueno ya estamos rompiendo el hielo en Medellín ¿qué día es hoy? 16 de noviembre del año 2019 vengo de Pereira yo llego por la noche a la casa a hacer la edición de los que me autorizan subir quizás bueno ¿con quién vives? con mi mamá y mis dos hermanos voy a conectar ya el celular para que grabemos hermanos o sea que tus papás tus padres están separados sí mis padres están separados expectativas ¿qué espera lograr hoy? ¿qué le ayudó? a ver espero que me llevo cómo voy a borrar todo lo para las enfermedades espérate yo coloco el micrófono ya en tu camisa porque como ya sé estamos yo nada más escuchen ahora muy aburrida con todo se lo mantengo triste aburrida aburrida con todo le quito eso o lo dejo un poquito de recuerdo o se lo quito todo todo aburrida dejen un poquitico de recuerdo yo lo dejo bueno sí o lo sacamos todo 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 qué más le quitamos también quiero quitar como no sé por qué soy tan débil porque en sí me considero fuerte pero cuando llega como la hora de ser fuerte soy muy débil lloro por todo no soy capaz de hacer nada porque soy demasiado débil soy demasiado débil por cualquier cosita lloro sí, 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 no ah no, pues eso es normal lloran los guaduales lloran los cocodrilos lloró Jesús llora el sauce llorón eso sí no es signo de debilidad pero no es por cualquier cosita no, que te mule un poquito eso pero llorar ser normal ah, sí, sí, sí cinco cinco pues yo tengo problemas en el corazón ¿cierto? que yo no puedo respirar bien respiro y acaso es que los corazones son los pulmones sí, es que es por lo que el corazón late demasiado despacio mi corazón late demasiado despacio tengo arritmia y taquicardia vamos a mirar ¿cuál es la causa? sí entonces a veces lleva noches de que eso no me deja dormir por ejemplo si permanezco mucho tiempo sentada me ahogo y si permanezco mucho tiempo parada me ahogo y cuando quiero dormir en las noches así tenga mucho sueño y me voy a quedar dormida me ahogo me despierto así como cuando se está soñando y siente que se cae algo así siempre me despierto así y ya van a veces dos noches seguidas que no me deja dormir no puedo dormir en toda la noche y cuando voy a dormir entonces vamos a encontrar la causa de eso para quitarlo a ver qué fue lo que pasó listo también hay hay algo que no me deja como un dolor acá acá abajo dolor bajito sí que no me deja caminar no puedo caminar más de tres cuadras porque es como si fuera un vaso así crónico no te deja andar no sé de qué también a veces yo no sé si es también por lo mismo el corazón que a veces no me entra bien el oxígeno pero siempre me dan dolores en esa parte de la cabeza solamente esto con el ojo y así y se me entomen mucho los pies pero no sé si es por la mala circulación o qué eso sí se me entomencen los pies listo yo vengo de una en sí vengo de una familia muy enferma no sé por qué mis hermanos todos tres sufren de insuficiencia renal y todos tres están en diálisis y mi abuela y tíos fallecieron de lo mismo murieron mis abuelos ¿cómo se llaman? solo recuerdo a mi abuela que fue Fabiola también se llama Fabiola y mis tíos Simeón y mis tíos Simeón y tío quítale herencias en el video ¿cómo se llama usted? la verdad es que como murieron tan jóvenes yo no lo recuerdo tío mírela bien y pongo asteriscos mientras tanto comillas la verdad es que no los conocí los que fallecieron no los conocí listo y mis dos hermanos también están mis tres mis tres hermanos una está en España y los dos que viven conmigo los dos que viven conmigo están en diálisis desde los 18 y mi hermana ha sufrido de leucemias de muchos cáncer hay otro en España que no ha puesto el tercero ¿en qué parte de España está? en Madrid creo ella es la que más enferma está de todos ¿es mujer la que está en Madrid? sí y otra en España Madrid listo pero solamente los que salieron enfermos de eso fueron los hijos de mi mamá y mis otros primos y los hijos de mis tíos entonces no sé si eso lo pusieron o o viene de una herencia quiero saber eso ¿o qué es lo que tienen que aprender con eso? porque hasta ahora yo siempre me tengo que estar haciendo valorizaciones porque eso en cualquier momento me puede dar pero yo quiero estar segura si también me puede dar a mí o yo lo puedo transmitir porque las mujeres son los que transmiten esa enfermedad a los hijos mis hermanos son hombres pues mujeres todas o hay un hombre hay dos hombres y una mujer la que está en España es la mujer en manos dos hombres y una mujer está terminada sufre de riñones sí también tengo un problema en la tiroides cuando me enfermo bajó muy rápido de peso en 15 días cuando me dio una vez gastroenteritis porque también tengo problemas del colon de gastritis y de la tiroides cuando me enferme bajé 10 kilos en menos de semana y media y otras personas con ganas de bajar ¿se da cuenta? yo quiero subir a la gente no le ha gustado nadie además de el colon a mí me gustan mucho los deportes ir al gimnasio entonces eso me ha ayudado mucho pero con la tiroides no me deja como avanzar a tratar de tener mi figura que yo quiero porque me gusta mucho estar en el gimnasio y dar competencias y eso pero el colon sí el colon es el que más me molesta siempre se me hincha y me empieza a chuzar todo el cuerpo me lleno como de gases y así no me deja dormir es muy malo algo más aquí lo ponemos aquí en el Galaxy Aurelio miramos como está de espacio el Galaxy en la aquí tiene disponible 68 estamos sobrados 68 libres y haciendo fuerza que si no fuera a alcanzar el espacio parece una nota de la memoria tiene buena memoria entonces te grabamos más cosas Aurelio seguimos ya se me olvidó cuál es el que se acabó ahí es cierto ya se me olvidó cuál es a ver miremos a la basura de la bestia listo punto siguiente adiós sí tiroides le hice el colon la gastritis a ver la parte afectiva afectiva esta enamorada novia sí yo le iba a decir sobre eso yo tengo un novio cierto hace desde mayo hace desde mayo y pero él no es de acá él es de Estados Unidos y la mamá la mamá de él también vino a esta sección y ella fue la que me lo recomendó y gracias a ella también estoy acá y yo me llevo muy bien con él yo lo amo mucho a él pero hace 12 días por lo que él no le ha resultado un trabajo allá ha estado como raro la mamá me dice que estaba deprimido que que estaba así como grosero y así y hace 12 días no me habla y ayer me escribió y me dijo que quería hablar conmigo el sábado pero así como muy raro no sé si pues si quiere dejar las cosas así o no se siente preparado no sé si quiere estar conmigo y la verdad no tenía muchos novios porque no me gusta no me gusta tener ahorita tan joven pareja nunca había tenido pero eh pero sí me gustó mucho entonces no sé quiero saber usted misma me dijo está ahora pasando dificultades está con tristeza depresión porque no ha podido conseguir un empleo sí pero no sé porque me dijo que no quería responder el celular y no sé qué y yo bueno también le doy su espacio entonces yo le hice espacio y no le escribí pero había días si es eso pues uno se demora días o uno le dice al menos porque pero no es por yo sé es por la mamá estoy enamorada ¿cómo enamorada? todavía no sabemos enamorada de nombre sin apellido Josep Josep con J sí o con Y Josep ah así S P H vive en Estados Unidos ¿y eres de dónde? ¿es colombiano? tiene no han nació allá pero los papás son colombianos listo ¿qué más quiere cambiar? bueno yo quiero saber una cosa no sé si usted puede pero mi papá hace 18 años cuando todavía está con mi mamá consiguió una mujer que aún todavía la tiene y esa señora es mala pues ella hace cosas ¿cierto? tiene muchos poderes si tiene tantos poderes ¿por qué no se ha ganado la batería? yo no sé pero quiero saber si esta señora como nos ha hecho algo no ¿qué poderes va a tener? tú sabes que hay perdón de malas el universo tan grande tantas galaxias tantos planetas un microbio cósmico que es lo de esa señora mire no le ha prestado una lupa para que la logre medio ver a nivel del córnos a nivel del universo mire ese puntico que está ahí es esa señora ese microbio cósmico que va a tener poder de cambiar los designios del universo la vida de otros no puede cambiar la vida de ella consiguió otra mujer y pensamos que nos atrae la brujería pensamos porque tú no lo has probado claro ¿cómo le llamas sin apellido? mire se le olvidó su nombre también pilas con esa muchacha no te crees que hay más el nombre de esa señora no alguien tan importante en su vida no es algún nombre porque no es importante en su vida no de mi papá pero ya no sí pero les cambió la vida a ustedes también a eso es lo que quiero saber a eso es pues les cambió en el sentido de que hay un antes y un después cuando mi papá estaba con mi mamá y cuando mi papá estaba con esa señora o sea que hay un antes y hay un después bueno sigamos 16 listo también quiero saber porque bueno yo creo que es muy común esa pregunta que le voy a hacer sino que a mí me pasan muchas cosas raras pero no raras como que ay que raro me pasó sino que como raras de malas siempre 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 me va como por decirlo así me va mal y no solamente lo digo yo sino que a veces también afecta a las personas que lo rodean muchas de las personas que están conmigo lo han visto y yo y a mí siempre me dicen que sea positiva y yo soy muy positiva en ese sentido porque si uno uno piensa en cosas buenas uno trae la buena energía ¿cierto? entonces yo soy muy muy positiva pero no sé siempre las cosas malucas me persiguen eso depende de lo que tengamos que aprender Jesús era malo o era bueno ¿quién? Jesús Jesús ¿era malo o era bueno? bueno traía energía negativa traía energía positiva buena entonces porque lo crucificaron y porque lo abandonaron todos los discípulos y porque sus hermanos no querían saber de él los hermanos de Jesús lo rechazaban los propios hermanos los discípulos también lo negaron lo abandonaron y fuera de eso lo crucificaron entonces era que traía muy mala energía ¿quién sabe quién le estaba haciendo brujería? sí ahí había un proceso ahí había una enseñanza ahí había un mensaje pues sí pero también quiero saber eso eso es la verdad eso que más ¿miedos hay? ¿a qué tiene miedo? pánico a las suegras no terror a una escasez de hombres tampoco no creo es que le tengo miedo aquí le tengo miedo pero no le puedo decir que le tengo miedo a la muerte porque todos vamos para allá rabias, enojos hay resentimientos pues como no a las personas queridas yo yo no no soy una persona que pelea a mí no me gusta como pelear con las personas pero sí con los con los de afuera como que me tengo poquita paciencia no para los seres queridos sino que para otras personas yo más que todo que tengo que tratar con gente a mí no sé por qué a esas personas no les tengo paciencia a algunas personas pero a los que a los que me rodean sí soy muy paciente y a los que no me rodean a mí yo quiero saber por qué no por ejemplo no sé si también puede haber que no a mí se me olvida todo todo tampoco entonces lo que me ha dicho por qué se acordó yo no sé porque es en ese momento lo que lo que afecta el ahora a todos se nos olvidan para eso inventaron la memoria de colores vea se llama memoria de colores ya ya nota uno todas las cositas que quieres recordar vea vea para eso lo inventaron pues sí también sino porque cree que esto se vende porque uno no puede acordarse de todo pero no en ese sentido como acordarse de todo sino que no se me graba nada por ejemplo yo estoy intentando estudiar inglés o cualquier cosa que yo quiera estudiar pero y por más que estudio por más que trato al otro día o a la hora ya se me olvidó lo que estudié entonces tengo que estar estudiando tengo que estar estudiando y uno así no sé nada se me graba yo no sé si es porque soy bruta es que nada no lo que pasa es que usted le está mandando al cerebro con un mensaje negativo nada se me graba nada se me graba y el cerebro interpreta ese mensaje si usted le dice algunas cosas no ya eso sí es distinto pero no todo cuando usted dice nada está bloqueando el cerebro vamos a cambiar eso cierra los ojos y vamos a iniciar con un ejercicio con un ejercicio preparatorio muy sencillo de exploración psicoemocional es un ejercicio de imaginación pensamientos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en ese momento de tu vida que te marcó recuérdalo al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas uno dos recuérdalo si era del día o de noche tres con quien estabas cuatro siéntelo cinco cinco y y y y y y y y y Si era de día o de noche Ahora voy a contar de uno a cinco y me dices eso que estás imaginando Uno, dos, tres, cuatro, cinco No veo nada ¿Quién dijo que va a ver si está con los ojos cerrados? Acaso le estoy preguntando qué está viendo ¿Nos repitamos el ejercicio? Que es un ejercicio de imaginación, pensamientos y emociones Y usted no va a ver las emociones ¿Usted ha visto una tristeza? Nunca ¿Ha visto una alegría? Nunca ¿Ha visto el aire que respira? Nunca ¿Ha visto un pensamiento? Nunca No Cerra los ojos y repitamos el ejercicio Mientras yo cuento desde uno hasta cinco Piensa Piensa Ojo que le digo piensa No te he dicho veas En algún momento de tu vida que te marcó Triste o alegre Miedo o enojo Niña o grande Al llegar al cinco Al llegar al cinco voy a tocar tu frente así Y me dices eso que estás imaginando Uno Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Estoy con mi abuela Estoy con mi abuela Estoy con mi abuela Estoy chiquita Estoy chiquita Y estamos cocinando Qué bueno Qué bueno ¿Estás contenta? Sí Entonces sientes alegría ¿Y cómo está vestida la abuela? Tiene su bata de flores Una bata de flores Aprovechando que la abuela está ahí Le voy a preguntar algo Y permite que me responda a través de tu mente Voy a contar de una tres y cambias Uno Dos Tres Abuela ¿Tu nieta Valentina es fea o es linda? Es linda Entonces díselo A tu nieta le va a gustar escuchar eso ¿Es inteligente o es tonta? ¿Es inteligente? ¿Es inteligente? Entonces díselo Abuela De tus nietas a cualquiera es más A todos A todas Entonces díselo Abuela Tu viste nacer a tu nieta Tu nieta lleva tus genes por todas partes Voy a leer lo que escribí con tu nieta A ver qué le aconsejas Me sentía triste y aburrida con todo ¿Cuál es la causa de su abuela? Oye You You ¿Por qué crees que tu nieta linda e inteligente está triste? Por su niñez ¿Cómo fue la niñez de la niña? Dura ¿No se entendía con su papá? No ¿Y con su mamá? No ¿Tampoco? ¿Tú le dabas cariño, abuela? Mucho ¿La quieres abrazar? ¿Te ayudo? Sí Abraza a tu nieta Abrázala Entonces, abuela necesitamos retirarle esas tristezas a tu nieta Que este abrazo sea como el abrazo del oso bien poderoso Que tu cariño compense el que no tuvo con tu yerno Jairo, porque imagino que era tu yerno Sí Entonces, abuela necesitamos en este momento un abrazo compensatorio de afecto que tu nieta que tu nieta lo sienta hasta lo más profundo de su alma ¿Qué otras cualidades tiene tu nieta, abuela? Además de linda e inteligente Es alegre Alegre Entonces, activale poténciale esa alegría, abuela Necesitamos despertársela otra vez Es muy activa Muy activa Amable Amable Solidaria Solidaria Abuela Necesitamos otra vez activar potenciar todo eso que tú me estás diciendo de tu nieta Donde estaba la tristeza, abuela Colócale algo bonito Un bosque Una playa Un arco iris Una muñeca grande Imaginaria Bien bonita Algo que a tu nieta le guste ¿Qué le pusiste? Un bosque A una belleza Entonces, colócale ese bosque bien bonito Cuando le he retirado toda la tristeza, abuela me dices Necesitamos llenar todo ese espacio con alegría con danza, con presentaciones con lo que a tu nieta le gusta Abuela, ¿estás en la luz? Sí ¿Quién más está contigo ahí? ¿Está Simeón? Sí Pásalo para que tu nieta lo salude Valentina, saluda al tío A la tío Simeón Aprovechando que llegaste te hago dos preguntas que ya se las hice a tu mamá ¿Tu sobrina vale es linda o es fea? Es linda Dígaselo ¿Inteligente o tonta? Inteligente Dígaselo ¿Qué más le quieres decir a tu sobrina linda e inteligente? Que es preciosa Que es preciosa Entonces, díselo Está muy grande Grande, imagínate Ya está más alta que yo Y bonita Sí Oye, Simeón Necesitamos conseguirlo en enamorado a tu nieta A tu sobrina Bueno, abuela A tu nieta también ¿Qué hacemos? Necesitamos conseguirle un buen enamorado Ya tiene uno Ah, pero es mejor que tenga repuesto No sabemos qué puede pasar Ese uno que tiene está muy lejos Ese está bien Ah, ese está bien Entonces, dile que ese está bien ¿Qué se te gusta? Ese le gusta Ah, bueno Ahora, Simeón Déjame con la abuela Abuela Vamos al punto siguiente Me sentía demasiado débil Lloraba por todo Pues necesitamos hacerle un spa emocional a tu nieta Llevarla a unos ejercicios emocionales para fortalecerla Que quede bien fuerte en esos músculos espirituales Mientras usted la fortalece Abuela Yo tomo café Póngale bastante músculo Pero espiritual Pero espiritual Lógico ¿Cómo quedó? Fuerte Sí, súper Eso es lo que necesitamos Abuela Vamos al punto siguiente Tiene que ver con el corazón de tu nieta Necesitamos que pidas permiso a la luz para normalizarle el ritmo la presión sanguínea Si la luz autoriza tú le puedes aplicar a tu nieta el bálsamo mágico sanador Entonces pide permiso a la luz Entonces abuela Coloca la tu nieta el mejor de los corazones Que quede funcionando como dicen los suizos como un relojito Uniforme A la presión que corresponde Entonces abuela aplícale ese bálsamo mágico Si hay que armonizar las energías armonízalas Si hay que retirar algo retíralo Si hay que unir unelo Pero necesitamos que todo ese sistema sanguíneo de tu nieta quede como nuevo Ya Listo Punto siguiente Me ahogaba en diferentes momentos o cuando iba a dormir ¿Cuál era la causa abuela? Tu corazón Ah, entonces corrigele también eso Arreglado lo uno arreglado lo dos Ajustale eso abuela Que ella pueda dormir y respirar bien a partir de hoy Punto siguiente Tenía un dolor bajito Tenía un dolor bajito que me dificultaba caminar ¿Cuál era la causa? ¿El quiste? Entonces abuela Necesitamos retirar ese quiste a tu nieta Pide permiso a la luz y le aplicas al quiste el bálsamo mágico Ese bálsamo ya te lo dije es un restaurador energético armonizador quístico Es un potente anestésico cicatrizante revitalizador celular Entonces abuela hazle un recorrido una limpieza a tu nieta que toda esa zona quede como nueva Aplícale ese bálsamo en cada célula en cada nervio Retira lo que haya que retirar Barre con una escoba todo lo que haya que barrer Necesitamos que tu nieta quede preparada muy bien para cuando llegue el momento de ser mamá Y también futura abuela porque tu nieta en el futuro va a ser abuela Entonces necesitamos dejar eso muy bien y quedé limpio reluciente Ya Punto siguiente me daba dolor en la parte izquierda de la cara de la cabeza ¿Cuál era la causa? entonces se peut en la parte izquierda se va para en la parte izquierda y pas en la parte izquierda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se puso de moda. Marta, ¿tú qué tienes? Estrés. ¿Y tú, Óscar? Yo también tengo estrés. ¿Y tú, Juventina? Yo también tengo estrés. Habiendo números más bonitos, el 5. 5 es en las manos, 5 es en los pies, 5 sentidos del cuerpo humano, 5 continentes del planeta. 5 letras la palabra padre, madre, hijos, Jesús. Hasta el corazón tiene 5. Sin corazón no hay vida, sin corazón no hay alegría. Por donde uno mira está el 5. Y además el 5 tiene personalidad, tiene 5 letras, 5. En cambio el 3 tiene 4. Pero no sé por qué se puso de moda el tal Terrés, abuela. ¿Se lo retiras? Claro. Claro, abuela, retírales de 3 a tu nieta. Y de una vez le retiras el dolor que haya podido tener en el lado izquierdo. Punto siguiente. Se me entumecían los pies. ¿Cuál era la causa? Su sangre. ¿Cuál? ¿Abuela, repites? Su sangre. Era su sangre. ¿Eso ya quedó corregido? Sí. Punto siguiente. Sentía gastritis. A veces el colon se me hinchaba, se me inflamaba. ¿Tu nieta tenía mala digestión? No. Entonces, ¿cuál era la causa, abuela? No come bien. No come bien. Entonces, abuela, necesitamos cambiarle esa dieta a tu nieta para que a partir de hoy coma bien. Dale un curso rápido. Dale un curso rápido de culinaria, un curso intensivo, ultra rápido de cómo comer bien. Mientras lo haces. Mientras lo haces, yo tomo café. Enséñale a masticar. Enséñale a comer despacio. Enséñale a comer sano. Enséñale a comer. Me habían dicho, posiblemente, supositoriamente, que tenía problema en la tiroides. ¿Cuál era la causa, abuela? ¿Cuál era la causa, abuela? No veo nada. Qué buena noticia la que más abuela De que no hay nada Entonces abuela Retírale los malestares Que tu nieta pensaba que eran por la tiroides Armoniza lo que haya que armonizar Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Armoniza lo que haya que retirar Punto siguiente Abuela, ¿tú qué opinas? ¿Que Jairo era el super esposo para tu hija? ¿El super yerno para ti? No Exacto ¿Eso pensé? O sea que esta señora En cierta forma le hizo un favor a tu hija ¿Sí? Exacto, eso pensé yo O sea que esta señora No tiene superpoderes Como de hacerle daño A tu nieta y a tu hija Además de haberle hecho el favor De haberle retirado ese Esto es una sátira Super yerno Super esposo Super papá Además de ese poder ¿Tenía algún otro poder abuela? Sí ¿Cómo piensas tú que debe proceder tu nieta Con esta señora que le hiciste ese favor? Dejarla a un lado Dejarla a un lado Claro Ya tu yerno estaba muy grande cuando él decidió eso No era un niño Él decidió irse Pero en realidad no se fue el super esposo Ni se fue el super yerno Ni se fue el super papá Entonces dile eso a tu nieta Para que ella esté tranquila Que dejes a un lado Y que cierre ya ese capítulo Que recuerde la niñez Que tú antes Para que cierre ese capítulo Y lo deje ir ¿Listo? No Ya Ya Punto siguiente Tenía poca paciencia Con las personas Que no estaban en mi entorno Con las que no me rodeaban ¿Cuál era la causa abuela? Enojo ¿Y enojo con quién? Con ella Y esas personas ¿Qué daño? ¿Qué mal le hicieron a tu nieta? O estrés O estrés O estrés Ah bueno Pero como ya le quitaste ese número a tu nieta Ya le puedes quitar también ese enojo que tenía Con esas personas que le regalaron el tres Pero fue cosa de tu nieta que lo residió Porque a mí me van a regalar algo Y me dicen Aurelio Te traigo este tres Te lo va a dar de regalo Y yo lo miro y digo No ese tres no Si fuera un cinco se lo recibo Pero yo un tres no lo recibo Pues tu nieta si lo recibió Entonces le explicas eso Para que tu nieta Las perdone Que entienda que ella fue la que recibió ese tres Listo Ágale pues abuela Retirle ese Enojo Esa falta de paciencia Y donde estaba el enojo y la impaciencia Colócale bastante paciencia Mucha confianza Listo Si El punto siguiente abuela Si déjamelo a mí Yo me encargo de eso Un pánico exénico Pero permanece ahí Por si necesito tu ayuda Déjame con Valentina Valentina Vamos a mirar eso Que tenías antes del pánico exénico Relacionado con eso está la timidez Timidez es una palabra Que viene de dos palabras del español Temides Te mides Significa te comparas Te comparas Y cuál era el problema de compararte Que cuando te medías Cuando te comparabas con otros Te estabas considerando inferior Considerabas que los otros eran más que tú Que valían más Que eran más inteligentes Pues en fin No justifica volver ahora A hacer esas mediciones Esas comparaciones El hecho es que te estabas midiendo mal Y yo pregunto ¿Para qué te mides con los otros? Si tú Tienes Algunas cualidades Más que ellos Lógico Tienes Otras cosas menos que ellos Pero es muy difícil Comparar seres humanos Porque alguno puede Que sepa más de historia Pero tú sabes más de geografía Alguno puede Que sepa más de carpintería Pero tú sabes más de maternidad De gallinas Total no se puede comparar O sea no necesita Estarte midiendo con nadie Si tú te mides Te vas a sentir mal Entonces retiramos ese te mides Retiramos la timidez Retiremosla Timidez Fuera Out Le traduzco el inglés Out significa fuera 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 Out Ahora donde estaba ese te mides Ese timidez Ya puedes poner confianza Seguridad Positivismo Optimismo Alegría Danza Presentación ¿Qué quieres colocar? Todo Listo Pero ahora miremos Con quien te medías Te medías Con esqueletos Forrados en piel Con tripas Por dentro Con caque en el colon Orina en la vejiga Y moco en la nariz O no tenían eso Las personas Con las que te estabas midiendo Sí Claro Eran esqueletos Forrados en piel Con tripas por dentro Caca en el colon Caca en el colon Orina en la vejiga Y moco en la nariz Que algunos estaban muy bien vestidos Con ropa elegante Sí Pero es que eso es tela Eso son trapos Lo que hay por dentro Es lo que le acabo de decir Caca Orina en la vejiga Sangre Es verdad Entonces ya Fuera Out Completamente O quiere dar un poquito de recuerdo No No, que cuente de recuerdo Retire todo eso Abuela Lista tu nieta Pero vale un examen completo Desde los pies hasta la cabeza Abuela Por si hace falta Retirar algo más ¿Está bien mi princesa? Estar bien mi princesa Entonces abuela Te dejo a tu princesa Para que tú la despiertes Cuando quieras Yo espero A que tú lo hagas ¿De acuerdo? Y despiertas A esa princesa Bien feliz Bien positiva Que empiece Vida nueva hoy Esos 61 años Que le faltan ¿De acuerdo? ¿Te encargas de eso abuela? Entonces ahí te dejo A tu princesa ¿Estás bien mi année? Muchas gracias Trenendo Mysado No � ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? No sé cómo explicarlo ¿Es agradable? Sí Entonces te hago la pregunta a todas las felices A todas las princesas les pregunto lo mismo Si te cubro digitalmente que no te veas ¿Permites compartir la experiencia para enseñanza de otros? Sí Entonces vamos a suspender aquí Bueno pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar al 0052-984-214-1492 En España, Jorge Puyana En Colombia y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos de terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana y de otro lugar del mundo Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca, Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias En el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas Que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda O cursos Además de la sección de videos En canal de YouTube Pero os invitamos a que participáis En los cursos Que se están realizando En cada una de esas ciudades Hay cursos El curso básico Que es el de 3 días O el curso intensivo y práctico Que es el de 4 días Estáis invitados A hacer el seguimiento Invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos Hasta pronto Bueno, para los que no saben Cómo se escribe en danés Ojus Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojus Dinamarca Hace unos pocos días Lo hicimos En Granada España Y la semana entrante Estará en Nantes Francia También allí Impartiendo un taller Y consultas ¡Aquí! Aún